Bienvenidos a VideoHistorias Nala, una actividad que busca visibilizar la historia de los barrios y de los pueblos indígenas de la provincia del Chaco. Como saben, en el mes de noviembre las videohistorias fueron sobre el barrio Mapic, ubicado en la ciudad de Resistencia. Para llevar adelante la actividad, realicé diversas entrevistas a vecinos del barrio que vieron cómo fue conformándose este en sus inicios. En esta ocasión, y como última videohistoria referido al barrio Mapic, realicé una entrevista a Olga Núñez. Ella es vecina y artesana del barrio y a continuación nos va a contar su historia. Lo que recuerdo era que cuando nosotros veníamos acá en este barrio, en el comienzo nada no había, no existía monte, no había gente, no había nada. Yo era muy chica, cuando nosotros venimos en este barrio. Entonces no era barrio, era monte, monte grande. Cuando nosotros venimos acá con mi mamá, con mis hermanos y otras familias más, que algunos ya no están más. Y yo era muy chica, cuando nosotros venimos en este barrio. Y todo era monte, solamente existía, existían la vaca. Cuando yo estoy contando, nosotros llamábamos la vaca arista. Solamente eso no existía acá, era un monte, solamente lo que había acá eran montes grandes. No había gente. Y bueno, mi mamá se instalaron acá, en este lugar, para ver una señora que lo ayudó. Porque de donde venimos nosotros, era que se quemó nuestra casa. Y esa señora la ayudó a mi mamá, para venir acá a instalar. Hacia su casa. Y era muy chica. Entonces, mis hermanos y mi hermano, y otra familia más, que ellos también, que eran las primeras. No, no conocieron. Ellos no conocieron porque no existía lo que era el barrio. Solamente ellos la conocieron cuando le trajeron acá. ¿Cómo le conocieron a la señora? No lo sé, porque era muy chica. Entonces, cuando mi hermano, mi mamá, la trajeron acá. Pero a esa señora la ayudó. De la artesanía, aprendí de mi mamá. Hacer primero el barro. De distinto. Trabajo. Hacíamos rosario. Lo que ella hacía, aprendí a hacer por ella. A veces por la zona, o si no, también en corriente. Mi mamá se iba en corriente a vender su artesanía, pero cuando no existía el puente. El puente no estaba. Entonces, ella viajaba con lancha. La gente viajaba con lancha, lo que se iba en corriente. Entonces, mi mamá llevaba su artesanía así, por medio de eso. A veces en canoas, la gente que está ahí en la costalera, lleva la gente. No sé cómo hacía ella, si pagaba los viajes, o no sé, pero ella viajaba así. Llevando su artesanía en corriente o en la zona también. Mi mamá hacía en barro, hacía rosarios, collares, a veces algunos pajaritos, lo que le gustaba a la gente. Por ahí hacía animalitos. Lo que a ella le salía a hacer, ella hacía para vender. Y por eso ella conseguía sus necesidades a través de la artesanía que ella hacía. Y bueno, yo de ella aprendí, es muy chica, hasta el día de ahora. Artesana. La anécdota del barrio era, cuando nosotros llegamos acá, bueno, la única anécdota que yo vi acá en este barrio fue cuando había muchas víboras. Víboras de distinta clase. De eso sí he visto, pero otra cosa más allá de eso no. Pero de víboras sí había distintas clases. Cuando yo me iba con mi mamá a buscar la necesidad de ella, por ejemplo, cuando nosotros necesitábamos ir por acá del algarrobo. Nosotros salimos a buscar eso. Entonces siempre encontramos víboras grandes y distinto. No sé cómo se llaman, pero como era muy chica, entonces no conocía lo que eran las víboras, pero he visto distintas víboras. Solamente eso conocí cuando recién venimos. Muchas gracias. 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 Gracias.